Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos. Como siempre, yo soy Diego de LacerArte Colombia y en este video les voy a explicar un problemilla que normalmente les esté pasando a ustedes porque ya varias personas me lo han dicho. Es esto. Se bloquea la opción de guardar, imprimir, cortar, importar, exportar. ¿Por qué pasa esto? Porque internet detecta que tienes una versión craqueada o pirata del software. Les voy a enseñar en este video cómo evitar esta clase de bloqueos que normalmente se conoce como modo visor. Cuando el software entra en modo visor, pues simplemente puedes abrir los archivos, pero así los modifiques, no puedes guardarlos de nuevo ni puedes exportarlos a ningún otro formato. Esto pasa pues porque simplemente se bloquea la versión de Corel que tengas. Esto pasa en cualquier tipo de versión, X7, X5, 2020, 2019, 2018, cualquier versión. Pasa esto si no bloquean la entrada o la conexión de internet de tu software CorelDRAW, cualquier versión, a el internet. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Algunas personas han optado por instalar, ¿sí? Crackean, listo, y trabajan sin conectarse a internet. Cuando están trabajando con el software, desconecta el internet y cuando terminan de trabajar con el software, vuelven a conectarlo. Pero realmente esto pues en algún momento a uno se le olvida, desconecta el internet y ahí es cuando detecta el software y te pone el bloqueo y te pone el modo sensor. Entonces les voy a enseñar una manera práctica, sencilla y muy fácil de bloquear la conexión de la versión que tú tengas de CorelDRAW con internet. Empecemos entonces. Ok, entonces, lo que hay que hacer es bloquear el Firewall. Vamos aquí al lápizito de buscar y vamos a poner acá Firewall. ¿Listo? Te van a abrir esas opciones, nos vamos a la primera que dice Windows Defender Firewall con seguridad avanzada. Esperamos que no la abra y aquí están las reglas que regulan el consumo del internet por los diferentes software. Entonces, primero miramos las reglas de entrada. ¿La regla de entrada qué? La que permita que ingrese el internet al software o algo así relacionado. Y aquí está bloqueado, por ejemplo, la versión yo tengo instalada versión 20, ¿sí? Y está, como ustedes pueden ver, está bloqueado. También tengo bloqueado otros cursos de internet, de idiomas y el de RedWords y algunas otras cosas. Estos simplemente no tienen o no van a tener permiso de ingresar a internet en regla de entrada. Y regla de salida, cuando el software le manda información al internet, tampoco va a tener esa facultad el programa para que internet lo detecte. Y aquí tengo la versión con el DriveX7 bloqueado, que era la versión anterior que yo manejaba. Ahorita estoy trabajando con la versión X20 y hay que hacer lo mismo. Entonces, les voy a enseñar cómo crear la regla de entrada y la regla de salida es muy sencillo. Vamos a empezar con la regla de salida, ¿sí? Vamos aquí donde dice Nueva Regla. Nos abre esto. Buscamos donde dice Programas. Y le damos Siguiente. ¿Por qué? Porque vamos a bloquear un programa. Vamos a buscar su ruta de acceso. Vamos a Examinar. Y vamos a buscar la ruta de acceso del programa, que normalmente siempre es Equipo. Disco C. Archivos de programa. Corel. ¿Listo? Seleccionamos la carpeta Corel. No hay que ingresar. Solamente Corel. Y le damos Abrir. Perdón, perdón, perdón. Si hay que abrir, buscamos aquí donde dice Corel Draw Graphic. Y bajamos por aquí donde dice... Donde dice Programas 64. Y aquí está este pequeñito que dice Corel DW. Le vamos a dar Abrir. ¿Listo? Le damos Siguiente. Aquí le decimos, obviamente, bloquear la conexión. Y le damos Siguiente. Le damos Siguiente. Y acá le ponemos Corel, cualquier nombre. Por ejemplo, yo tengo Corel 20. Y le damos Finalizar. Y aquí, como pueden ver, en Reglas de salida, me creo la regla donde Corel 20 va a estar bloqueado. Sí, bloqueado, aquí dice. De cualquier conexión a Internet. ¿Listo? Así es que se hace. Y luego vamos a Regla de entrada y hacemos exactamente lo mismo. Yo no lo hago porque ya lo tengo. Aquí está la regla mía creada, simplemente ya está bloqueado. Pero ustedes prácticamente hacen exactamente el mismo proceso. ¿Sí? Vamos a darle acá a Cancelar. Y para crear la regla de entrada, simplemente hacemos lo mismo. Nueva regla. Programa. Siguiente. Rotar el programa. Seleccionamos el programa. Le damos Abrir. Le damos Siguiente. Bloquear la conexión. Le damos Siguiente. Y ponemos Corel 20. O la versión que ustedes tengan. Y le damos Finalizar. Y ya tenemos aquí creada la regla donde está bloqueado. ¿Ok? Así que hacemos. Bloquear la conexión del software con el Internet. Entonces nunca el Internet va a encontrar el programa y no te lo va a bloquear. Esto es una manera muy efectiva. Yo lo uso y yo lo llevo usando bastante tiempo. Y a mí el Internet no me detecta. Y yo siempre trabajo con el Internet conectado sin ningún inconveniente. ¿Vale? Entonces. Espero les sirva el video. En cualquier versión de Corel Draws sirve. Entonces no pueden hacer cualquier duda, pregunta, sugerencia. La dejan abajo en la cajita de comentarios como siempre. No olviden dejar su manita arriba. Compartir. Dejar su like. Los que no se han suscrito, suscríbanse al canal. Y gracias por compartir. Nos vemos en un próximo video. De todo lo relacionado con este cuento del corte y grado de láser. Que yo sé que les va a servir muchísimo a todos ustedes. Para el aprendizaje. Y para abrir la mente. Y todas las posibilidades que se pueden hacer con máquinas de corte y grado de láser. Listo. Feliz día para todos. Chao, chao.